Una mujer y su hijo de dos años resultaron lesionados luego de que la motocicleta en la que viajaran chocara contra un vehículo en el cruce de la esquina de la calle Aldama con Boulevard Constituyentes en la colonia Adolfo Ruiz Cortines. De acuerdo con los datos obtenidos, un vehículo de la marca 4K en el cual viajaba una mujer de la cual no se dieron los datos pasaba por dicho sitio con rumbo al centro cuando aparentemente en la misma trayectoria venía una motocicleta de la marca itálica tipo 150 en la que viajaba Elisa G con su hijo. Como consecuencia, la segunda mujer en mención resultó lesionada, así como su pequeño. Sin embargo, las lesiones no fueron graves, por lo cual personal de Protección Civil Municipal, que fue llamado por algunos testigos, la atendió en el lugar. Asimismo, agentes de la Policía Michoacán acudieron al sitio para agilizar el tráfico y evitar un segundo percance. Informo para el 113, Javier Magaña.